¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Bienvenidos a un vídeo nuevo en este canal. Hoy vamos a estar hablando de los favoritos de otoño. Ya estamos casi terminando esta estación, ya mismo comenzamos el invierno y tenemos que hacer ese repasito a los productos que más hemos estado utilizando, que más nos han gustado a lo largo de este trimestre. Así que si tenéis interés en conocer cuáles son esos productos que tanto a mí me han llamado la atención y he estado usando a full, quedaros y seguid viendo este vídeo. Vamos con este vídeo porque si no luego se nos junta con el de favoritos del año. Este vídeo lo hago por trimestres, por estaciones, verano, otoño, invierno, pero al comienzo de año, una vez finalizado el anterior, siempre hago la recopilación de todos esos productos que me han gustado a lo largo de todo el año y así lo recopilamos en un vídeo. Así que para que no se nos junten dos vídeos favoritos a la misma vez, pues vamos a comenzar este vídeo que ya toca. Lo voy a hacer con mis favoritos reales, esos productos que estoy utilizando a día de hoy y que me gustan, o que ya he terminado, que también puede ser. No hay productos de todas las categorías, pero sí esos justo que me han gustado mucho. Así que empezamos con cabello. Y vamos a empezar por un shampoo y una mascarilla, ¿vale? Son de la misma línea y las llevo utilizando pues como mes y medio, casi dos meses ya. Se trata de la línea El Vive de L'Oreal, de la nueva que han sacado recientemente, creo que es la última, si no recuerdo mal, la Hidra, ¿vale? Que contiene ácido y alurónico. ¿Vale? Este es el shampoo. Como veis, yo me cogí el grande para probar, ¿sabéis? Yo en vez de cogerme uno pequeño, me cojo el grande para que, si no me gusta, la lié parda, pero bueno. Al final ha sido un acierto cogerme el grande porque me encanta y ya os digo que yo me suelo lavar el cabello de una a dos veces por semana y me gusta mucho porque me mantiene la hidratación durante todo el tiempo que lo tengo sin lavar, digamos. Y cuando me lo lavo noto esa sedosidad que me deja quizá no tanto el shampoo, aunque el shampoo, tengo que reconocer que deja el pelo sueltecito, limpio y a la vez no me reseca, así que genial. Y la mascarilla. La mascarilla termina de dejar el pelo suave, hidratado y mantener, digamos, esa hidratación a raya durante el tiempo que no lo lava. Así que me gusta mucho el combo, lo estoy utilizando, de hecho la mascarilla la tengo ya casi para terminar y me está dando una pena. Como veis, es moradita, parece de esas que son como para el rubio, pero no tiene nada que ver, es hidratante, contiene ácido hialurónico y no apelmaza para nada. No me deja el pelo así relamido, pesado, para nada. A mí, en mi caso, ¿vale? Ya sabéis que tengo el pelo bastante áspero, digamos, bastante deshidratado, al ser rizado y eso, pues siempre el pelo tiende a estar más reseco. Así que a mí, en mi caso, me funciona a las mil maravillas. Por ejemplo, a Javi no podemos decir lo mismo, porque a él como que sí que le engrasa un poco, pero a él no tiene el pelo tan seco como yo. Así que, en mi tipo de pelo, esto funciona estupendo y a mí, personalmente, me chifla. Me encanta. Y, pues, recomendadísimo para cabello, ya os digo, rizado, rizado, reseco, en fin, me encanta, enamorada me hallo. También de pelo, tengo que hablar de un producto para peinarlo, no tanto para limpiar, sino para peinar el rizo, ¿vale? No reseca y me gusta mucho. Se trata de este producto de la línea Cool Perfect de Mercadona. Lo tengo ya casi para terminar, me quedará un culín y tengo otro para utilizar. Así que, como veis, me gusta muchísimo. Es apto para el método Curly, huele súper bien, me huele así un tanto dulce y es una especie de cremita, no contiene alcohol, no reseca el pelo, no lo deja con efecto Cas, como ya sabéis que es este efecto crujiente, para nada, a mí me lo deja, de hecho lo llevo, yo me lo aplico cuando me lavo la cabeza o cuando me peino y al día siguiente no me lo vuelvo a peinar. Me echo agua, me doy con los dedos el Mugi Mugi y listo. Y se me queda tal que así. Hoy, por ejemplo, no me lo he puesto, me lo puse antes de ayer, creo recordar, y puedo estar dos días sin echármelo. Y me funciona muy bien, así que recomendado 100%, me gusta mucho. Y el aroma es así dulcecito que me gusta, vamos. Pasamos a tema facial, limpieza, ¿vale? Una mousse que me ha encantado, que no la conocía y cuando la he descubierto ha sido, vamos, todo un acierto. Se trata de la mousse de Ardeco, no es precisamente barata, hoy he hablado en alguna otra ocasión de ella, es la Asian Blusom Cleansing Mousse, ¿vale? Este de aquí, como veis, está totalmente gastada, porque la tenía para productos terminados. Pero no podía dejar de recomendarla en este vídeo, porque tanto el aroma que huele a flor de cerezo y a mí es un aroma que me gusta mucho, es un ingrediente que a mí particularmente en los productos me llama mucho la atención y me encanta, ¿vale? Este es la línea Skin Yoga y es una limpiadora suave que a la vez desmaquilla, yo no la he utilizado para desmaquillar, sino para el segundo paso de la doble limpieza y por las mañanas también la utilizaba. Y bueno, como limpiadora normal, como limpiadora al agua, digamos, me ha funcionado muy bien, porque no me ha resecado la piel tras utilizarla, me ha quitado toda la suciedad que hay, digamos, en la piel y me ha dejado una piel limpia, fresca y muy agradable, ¿vale? Así que me ha gustado mucho y bueno, posiblemente la vuelva a repetir, pero ahora mismo tengo limpiadoras por gastar en el inmueble y no voy a repetir, pero cuando se me gaste alguna o cuando ya quiera reponer, será una de las que tenga ahí pendientes de cabecera. Así que me ha encantado y ya sale directamente en espuma, ya sabéis, en líquido, en el envase y luego cuando lo ponemos en la mano directamente en espuma, lo pasamos al rostro dando movimientos circulares y te deja la piel de verdad nueva, pero nueva, nueva. También de rostro, pero en este caso para hidratar, tengo por comentaros un serum y una crema. A ver, se trata de la línea antimanchas de Eucerin. Fue una colaboración, pero en este caso no tengo obligación, ¿vale? de destacarla en este vídeo, pero yo quiero destacarla porque son los que estoy utilizando por las mañanas a día de hoy, estoy ya terminando casi el serum y bueno, sigo utilizándolos y me encantan. Se tratan de estos dos productos, el serum de la línea antimanchas, ¿vale? La Skin Perfecting, contiene diamidior patentado, que es un ingrediente que ayuda contra las manchas y tengo que reconocer que aparte de hidratar es una fórmula, perdonad, es una fórmula lechosita, ¿vale? Ligera, que se absorbe a los dos o tres segundos de ir masajeándolo en la piel y que te deja la piel suavecita, no hidratada en exceso, preparada para ponerte después la cremita, que en este caso es esta, contiene agentes que nos van a ayudar a blanquear la piel, porque ya os digo que es antimanchas y ayudar a que esas posibles manchas no vuelvan a aparecer, así que me gusta mucho y tengo que reconocer que me noto la piel como más más luminosa, también más blanquita, por así decirlo, las manchas que tenía a lo mejor se han ido disimulando, no se han ido completamente, pero poquito a poco se han ido difuminando, así que me gusta muchísimo, y ya os digo, viene en formato gotero, es una fórmula lechocita, como veis, es una cremita así, ¿vale? tipo gel, lechocita, y vamos, que se absorbe bastante bien, tarda unos segundos, pero deja la piel perfecta, y luego la cremita, tiene factor 30, que para el día nos viene genial, y tiene un poquitín de pigmento, que nos va a ayudar a unificar el tono de la piel, y a la vez, ayuda a contrarrestar también las manchas, este es el tono medio, creo que solo hay un único tono, pero bueno, creo que se adapta bastante bien a todo tono de piel, porque yo soy una piel más tirando a blanca, a clara, y se me adapta muy bien, lo utilizo por las mañanas, y también me está gustando mucho, también contiene tiamidión, y aparte, pues, eso, dice que con el uso continuado, nos va a ayudar a reducir la pigmentación, las manchas, y bueno, me encanta, tiene formato émbolo, que va subiendo, y se gasta absolutamente todo el producto, y tiene su dispensador, así que no contaminamos lo que viene siendo la fórmula, y ya os digo que, a ver, hay que repartir la cremita, e integrarla en la piel rápidamente, porque si no, se crean parches, que eso queda feísimo, pero, si lo hacemos bien, que es a lo que yo voy, te deja un tono bronceadito, muy grato, para por la mañana, que gusta, y eso, así que, me está gustando muchísimo, ya os digo que la sigo utilizando desde que me la mandaron, y hasta gastarla, seguiré con ella. Más cositas, ya vamos tema maquillaje, y vamos a empezar por pestañas, tengo solo dos productos, digamos, uno de pestañas, o sea, dos de pestañas, y dos de rostro, por enseñaros. Pasamos, como he dicho, a las pestañas, y, en concreto, os voy a destacar estas dos, estas dos máscaras de pestañas, son una de Too Faced, y la otra de Benefit, ¿vale? Son ambas de alta gama, pero es que son unas máscaras de pestañas alucinantes, me dejan unas pestañas increíbles, cada vez que me las pongo, me reenamoro de ellas. Ambas son espectaculares, porque te dejan las pestañas increíbles, pero una, esta de aquí, es de gupillón de silicona, ¿vale? Que yo, normalmente, no me suelo llevar bien con este tipo de cepillos, pero, tengo que reconocer que esta me está funcionando muy bien, porque me las separa, me las define muy bien, le da espesor, y me está gustando mucho. Es verdad que al principio, cuando estaba la fórmula más líquida, no me gustaba para nada, pero ahora, que ya se ha espesado bastante, sí que me gusta. Y esta de aquí, es un cepillo que a mí, personalmente, me funciona muy bien, porque es el típico cepillo de cerdas naturales, y de reloj de arena, que también me va muy bien, ¿vale? Este de aquí, me define las pestañas, me da volumen, me alarga las pestañas, me la riza, no me baja el rizo, que para mí también es importante, porque mis pestañas son muy lacias hacia abajo. Esta, sin embargo, no me mantiene demasiado el rizo, pero la de Too Faced, sí. Así que, ambas, y si encima las ponemos juntas, una capa de cada estupendo. Me lo dijeron, lo comprobé, y me gustó mucho el resultado. Así que, en principio, bueno, enseño también el cepillo de la Bat Galvan. La Bat Galvan es un cepillo tipo cono, ¿vale? Por un lado, como veis, más ancho que por el otro, de silicona. Son cerditas de silicona. Y, bueno, pues, me gusta. raro en mí, pero me está yendo genial a día de hoy. Así que, estas dos máscaras son las que os destaco y que, de momento, genial. Ya os digo que son de alta gama, así que, bueno, pues, son un poquito costosas. Rondarán los 20 euros, más o menos, al menos. Esta, ronda los 23, más o menos. Lo que pasa que la pillé en una promoción y me salió a 12, si no recuerdo mal. Y, la Bad Galvan de Benefit la cogí en una revista, por lo tanto, es una mini talla, esta no es su formato original, ni mucho menos, pero también, esta mini talla te sale a 12 euros. Y luego, para rostro, ya para terminar, voy a hablaros de dos productos en crema. Un bronceador contorno y un colorete. Se trata del contorno bronceador y colorete líquido de Shein o de Shiglam, como queráis llamarlo, ¿vale? Shiglam es lo que viene siendo el nombre de la línea tema maquillaje y, bueno, Skincare, creo que no tiene, pero bueno, y de Shein, pues, es el nombre a lo grande. Así que, bueno, pues os enseño. Se trata de estos dos productos de aquí. Este es el bronceador contorno, que en este caso lo tengo en el tono Soft Tan. Me equivoqué al cogerlo y lo cogí en un tono grisáceo, por eso os digo que es más bien contorno, es bronceador contorno. Y el colorete lo tengo en este tono que me gusta muchísimo, es un tono así, rosita, empolvado, estupendo, me va súper bien y me gusta mucho como se queda en la mejilla, es el Love Cake, ¿vale? Este es el colorete y este el contorno bronceador, ¿vale? Tienen esta forma, creo que ya no, tengo que decir que el contorno lo llevo casi para terminarlo, lo llevo más o menos por aquí, o sea que me queda ya poquito. tienen esta forma como de chupete, creo que le dicen ahora, ¿vale? Que es así como una esponjita, pero bastante gruesa. Y la verdad es que se difuminan estupendo, vamos, tú los pones en la piel unos puntitos, te das con la esponja o con la brocha y se difumina al momento. no parchea, no se queda parche con la base de maquillaje, no te levanta la base, te deja un aspecto muy bonito en la piel y se integra que es una pasada, así que yo, la verdad es que me está gustando mucho. Y lo que hago con el tema del bronceador, que como ya os digo, me está, tiene un subtono grisáceo, por eso os digo que me equivoqué, en vez de coger el bronceador que era el que yo quería, que era más cálido, cogí uno con subtono frío, entonces tiene un subtono más gris, por lo tanto es más para contornear y dar sombra. Lo que hago es poner un puntito en cada lado, ¿vale? Lo difumino y luego en polvo cojo un bronceador más cálido y ya sí que le doy como más calidez, ¿vale? Así me gusta bastante y es como lo estoy gastando y lo estoy utilizando. Y este lo utilizo solo o para combinar con un producto en polvo detrás. Y me gusta mucho, tiene el mismo formato aunque ahora lo han cambiado y hay que tener cuidado porque también hay este concretamente, si no recuerdo mal, es mate, pero ahora también lo hay en este mismo tono en satinado, ¿vale? Como con cierto brillito y parece que tiene partículas, pero en este caso ya os digo que es mate y tiene el mismo aplicador, pero lo han cambiado y creo que es en formato varita. Me parece que sí, no estoy segura, pero creo que sí. Así que estos me gustan mucho porque ya os digo, dejan un aspecto natural, se integran perfectamente con la piel, no nos levantan la base, no sé, a mí personalmente ahora el tema en crema me está funcionando muy bien y le estoy dando bastante caña, casi más que en verano, ahora en invierno, no sé, será porque tengo la piel algo más seca que me está funcionando mejor ahora en invierno que en verano. Y nada más, esto es todo lo que tenía que enseñaros en este vídeo de favoritos. Espero que os haya gustado, ya me contaréis si coincidimos en algún producto, si lo tenéis, si lo habéis probado, si os gusta, si no, lo que queráis, ya sabéis que os espero por comentarios en la parte de abajo y nada, si es el primer vídeo que os topáis mío y queréis quedaros para no perderos nada, suscribiros en el botoncito rojo, activad la campanita que está justo al lado y os espero dejando un dedito arriba. Un besazo enorme y hasta el próximo vídeo. ¡Chao!